Desmintiendo las sectas, noticias de las rías, red iberoamericana de estudios de las sectas, que informa, forma y ayuda, para que usted no sea engañado. En México denuncian por manipulación y evasión fiscal a un grupo de coaching coercitivo. Un ciudadano mexicano ha interpuesto una denuncia ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en contra de una agrupación que opera en Córdoba, Veracruz, México, y la región dedicada a impartir cursos bajo el concepto de coaching coercitivo, al acusarla de evasión de impuestos y de estar ligada a una secta. Lo leemos en El Mundo de Córdoba. Héctor Simón Mendoza Álvarez, empresario y vecino de la Colonia Centro, pidió a la titular del SAT, Eréndira Aguirre, la revisión a la empresa con domicilio en el fraccionamiento residencial Fortín. Afirma que su exesposa y su hijo de 17 años son objeto de manipulación por parte de los instructores que se lucran con el manejo de sus emociones. Aseguró que pagan hasta $12,000 pesos por capacitación solo en efectivo, sin comprobante fiscal. Estoy solicitando que se verifique la expedición de comprobantes fiscales a esa empresa porque es notoria su irregularidad, dijo. La denuncia quedó registrada bajo el folio 1091 y se turnó para su seguimiento, según se informó al afectado, quien afirmó que de acuerdo con su investigación, la secta en los últimos dos años habría guardado a 2.542 personas con ingresos de $30 millones. Según informa el mismo diario, Mendoza pidió también la intervención de la diócesis de Córdoba al acusar que realizan rituales semidesnudos y que hay chamanes como parte de los cursos y graduaciones, los cuales realizan en sitios apartados. El denunciante solicitó al obispo Eduardo Porfirio Patiño Leal que le apoye para alentar a las familias, sobre todo a aquellas de mayor solvencia económica, de que eviten caer en la estafa al ser los principales clientes. El obispo me hizo favor de recibirme en la casa episcopal y hay el compromiso de que en las reuniones que tiene con sus sacerdotes les hará mención de esta plática que tuvimos para que sirva como medida de prevención, donde los padres exponen a sus menores hijos a otros peligros, aseveró. Es increíble la forma en que operan sin que haya quien los detenga, ni siquiera existe una ley y es un tema que también presentaré en la legislatura para que trabajen una iniciativa que regule este tipo de agrupaciones, pues a diferencia de ellos, un negocio establecido es hasta clausurado si evade impuestos y lo que espero es que les multen fiscalmente, dijo. Mendoza Álvarez advirtió que presentará una queja ante el DIF, Desarrollo Integral de la Familia Municipal, Derechos Humanos, otra en la Secretaría de Educación para saber si cuenta con los permisos para la impartición de talleres, así como a la COFEPRIS, para que sea inspeccionada la empresa al acusar que las víctimas o capacitados, entre comillas, son inducidos al consumo de sustancias que alteran su organismo. En la Procuraduría denunciaré el daño, menciona, el daño psicológico a mi hijo por ser menor de edad y espero que la Secretaría de Salud también intervenga porque solamente habiendo conocido a mi familia como era antes y lo que es hoy es increíble lo que les han provocado. Después de ser un excelente estudiante, hoy mi hijo es rebelde y ha reprobado últimamente, menciono. Recordamos que precisamente un psicólogo mexicano Héctor Cerezo alertó en 2015 sobre el carácter sectario del coaching coercitivo, afirmando que se trata de un conjunto de cursos, talleres o entrenamientos con un esquema multinivel, operación piramidal y dinámica sectaria a las cuales se accede a través de un enrolamiento comercial y en los que se usan sin propósitos terapéuticos ni marcos éticos estrategias de persuasión coercitiva bajo la falaz premisa de modificar creencias limitantes y generar una según reconstrucción en las personalidades de los participantes. Lamentablemente esto se veía solo en Europa, principalmente en España y hoy ya han cruzado el charco y están ya en México. Usted seguramente esta información le ha asombrado, pero es cierto, ya están aquí y posiblemente algunos de sus familiares están siendo conquistados para ingresar a estos talleres. Es su deber moral informarles sobre esta situación. Innení Radio, la radio que se forma, con toda la actualidad católica. ¡Gracias! ¡Gracias!